El planeta, el mundo, es lo nuestro, y lo nuestro, pues es el mundo, ¿no? Así es, y vamos a empezar con una estrella que gracias a su voz y a su talento no para de crecer. Totalmente, es uno de los anfitriones de esta noche y es el más nominado también. Y trae un estreno para la televisión. Señoras y señores, con ustedes, Sebastián Yatra. Se ve que tú aún me amas Yo nunca digo nada, aunque te extraño y lo sabes Porque cuando rompimos, nos rompimos en paz Una de las que eres tú y otra de las tengo yo Te las puedo devolver, pero nos toca pasar Una noche sin pensar, para tomar Y perdonarnos los dudos en el mar Solo una noche más, para coger Las piezas de tu corazón y hacerte ver Lo que éramos tú y yo No lo tiene nadie más Aunque en la vida real, te tenga que olvidar En mis fantasías tú, siempre tendrás tu lugar Me cambia el ánimo, es automático Cuando me entero que tu corazón va rápido Buscando en otro lado lo que teníamos Dijimos, dijimos te amo, pero ni nos conocíamos Y ese fue el error, el primer amor Nunca lo penas Y nunca lo olvida porque te encanta como suena Me puedes bloquear, me puedes odiar Y buscar mis besos en alguien más O también podemos pasar Una noche sin pensar, para tomar Y perdonarnos los dudos en el mar Solo una noche más, para coger Las piezas de tu corazón y hacerte ver Lo que éramos tú y yo No lo tiene nadie más Aunque en la vida real, te tenga que olvidar En mis fantasías tú, siempre tendrás tu lugar Buenas noches, premio lo nuestro Una noche sin pensar Desnudos en el mar Una noche sin pensar, sin pensar Para tomar Solo una noche más Para coger Las piezas de tu corazón y hacerte ver Lo que éramos tú No lo tiene nadie más Aunque en la vida real, te tenga que olvidar En mis fantasías tú, siempre tendrás tu lugar ¡Bravo! ¡Bravísimo! Oye, qué temazo de nuestro querido Sebastián Yatra ¡Bravísimo!